Música Mi nombre es María Fernanda César Flores Hernández, yo practico el lanzamiento de bala y de disco Bueno, mi nombre es Noé Conrado Serrata Alfonso soy cubano, tengo 27 años de trabajo en el área de lanzamiento es prácticamente una vida lo que he dedicado a esto Música Bueno, yo en la primaria entrené dos años fui campeona nacional en la primaria después me alejé otros dos años y después de esos dos años fue mi comienzo otra vez Como la adrenalina ver a los otros lanzadores me llamó la atención porque una vez bueno, como me descubrieron fue que unos niños estaban lanzando pelota y el profe me dijo que si les da la pelota porque la volaron entonces yo la agarré y la aventé y ya fue de ahí que él descubrió que yo podía tener talento para lanzar y de ahí fue mi comienzo y pues la primera vez que lancé me llamó mucho la atención y pues aquí me verán Yo llegué a Zacatecas gracias a un amigo que conocí y nos conocimos en Cuba en una competencia y se enteró que estaba por acá por estos rumbos y tenía una atleta de calidad acá en Zacatecas y nos invitó comenzamos a trabajar con él y gracias a él y a él en Cufide estoy acá ahorita en Zacatecas Bueno, a Fernanda la conocimos a raíz de de unos viajes que dábamos acá a Zacatecas a trabajar con ella a entrenar con ella veníamos acá los fines de semana trabajábamos con ella y así nos dimos a conocer Bueno, Fernanda es una muchacha que ha evolucionado bastante bien tenemos grandes esperanzas grandes ideas con ella con ella pero esperemos que que se que se concientice más con lo que queremos hacer y yo pienso que sí que vamos a ser grandes atletas a representar a México en muchas competencias En estos cuatro años he participado afortunadamente las cuatro veces en Olimpiadas con tres de ellas oro y una plata en la primaria fueron en Nayarit Tepic, Nayarit ahí fue donde gané dos oros y el año pasado fue en Monterrey y ahí gané plata y este año gané oro en Querétaro Gracias a los triunfos que he tenido me han me ha galardonado el gobernador con orgullo zacatecano mucha gente me reconoce ya no soy famosa pero ya mucha gente me pide fotos autógrafos y pues todo eso ya es un sacrificio que vale la pena porque tú dices qué padre que ya la gente sepa lo que lo que vale un nacional lo que vales tú y pues para adelante Bueno el principal logro conmigo con Fernanda ha sido que participó en las Olimpiadas logró medallas de oro de Olimpiadas pero encima de todo eso creo que ha sido que es el compromiso el compromiso que hemos creado de trabajo y gracias al compromiso de trabajo es como vamos a lograr los resultados pienso que lo más importante es el compromiso de trabajo y y de ahí van a venir muchas cosas Mi mayor logro es como ir a un mundial mi mayor meta entrenando y con sacrificio todo se puede Bueno como proyecto inicial lo primero lo primero que tenemos que hacer es pasar a la clasificación de regional una vez pasando la clasificación de regional ya vendrían ya lo que serían ya las Olimpiadas que nos estamos comprometiendo para tener mejores logros ¿no? superar los logros del año anterior y ya después veremos las competencias internacionales y nos podemos incentar en algunas de ellas Pues ahorita estamos entrenando diariamente para obtener un resultado favorable para la Olimpiada Nacional como lo comentaba mi entrenador principalmente son los regionales después los estatales y por último la Olimpiada y se está preparando para tener un buen resultado en la Olimpiada Se basa a mucha disciplina mucha disciplina este y principalmente como que el querer hacerlo y ya pues diariamente se entrena dos horas dos horas y media de lunes a sábado y pues ya no caer como en adicciones también porque pues perjudica tu salud y pues echarle muchas ganas al entrenamiento El tiempo lo da el mismo atleta ¿no? El tiempo siempre es corto ¿por qué? El tiempo siempre es corto porque no somos los únicos que nos preparamos en todo México hoy en día el lanzamiento ha agarrado un nivel bastante alto entonces siempre el tiempo va a ser poco Tenemos la idea o la intención de hacerle una escuelita de lanzamiento acá en el estado de Zacatecas empezamos este proyecto por acá por Villanueva a raíz de la de la captación de talentos que se hizo hace una semana atrás ahí vimos algunos muchachos que tienen que tienen condiciones y estamos enfrascados en eso ahorita gracias a la viva de la directora del Instituto de Deporte Alicia Aga Hernández y el INCUFIDE que nos están encaminando en toda esta tarea Mi nombre es Ronnie Alberto Sandoval Romero y obtuve el segundo lugar en lanzamiento de pelota en la final estatal que se realizó en el municipio de Trancosa Yo me llamo Daniel de Jesús Betancur Sánchez y tuve el primer lugar de lanzamiento de pelota en el Trancoso en el final estatal Es una disciplina que me gustó me gustó mucho considero y los demás consideran que tengo potencial para salir adelante también siempre me ha gustado el deporte y retar mi cuerpo lo que no estoy acostumbrado a hacer así es lo que me gusta pues principalmente el calentamiento ya después cuando te meten al círculo es otro calentamiento extra que te dan ya después este antes de entrar al círculo tienes que ver cómo lo vas a hacer antes visualizar cómo lo vas a hacer antes de hacerlo y pues sincronizar todos tus movimientos para que salga bien el lanzamiento invito a todos los jóvenes de 13 y 18 años a practicar deporte tanto para su salud como para sobresalir en el municipio este viendo sus virtudes ya próximos planes a futuro de ustedes tanto como sus entrenadores y pues también a la gente que que no van a cor de esa edad también hagan deporte porque es muy sano para su salud para mantener una vida saludable pues yo invito a las demás a los demás jóvenes a practicar ese tipo de deportes porque son deportes que te sirven que no comúnmente se ven ni casi nadie practica aquí en este en este lugar los que les gustan vienen acá pues 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 sí hacer un deporte nuevo para que no ande haciendo lo mismo deporte calar calar algo nuevo sí yo invito a todos los jóvenes a todos los muchachos que estén comprendidos entre las edades de de 13 a 18 años que que se inserten en este proyecto este es un proyecto que pensamos y vamos a trabajar estamos en toda la disposición todo el tiempo para para realizarlo y tratar de sacar nuevos talentos acá en Zacatecas y aquí en el estado en el municipio de de Villanueva donde vemos que hay bastantes prospectos bastantes atletas de calidad de condiciones soy Fernanda Flores Hernández campeona nacional en lanzamiento de balas sub-18 los invito a que sean una nueva generación de atletas y que se acerquen al departamento del deporte de Villanueva y al incufides vienen nuevos planes y no se van a arrepentir de Villanueva de Villanueva Gracias por ver el video.